This is RGC Music Acelerao, acelerao, acelerao Comienza y tau, agarra y tau Y terminamos los dos sudao Tau, tau, pegado Así a lo descarado Amiquita está el timono, al natural como los monos Este calentamiento no daña la capa de ozono Cuando te mueves no razono Pero cuando me das ese tau reacciono Ella quiere que me guíe porque quiere verme bien alocao Desesperado con ese tau Su cuerpo es un patrimonio Que me va a mandar pa'l manicomio Hasta bajo Vamos a hacerlo a lo descarado Lento suave, acaramelao Bien pegote con el tumbao Acelerao, acelerao, acelerao Comienza y tau, agarra y tau Y terminamos los dos sudao Tau, tau, pegado Así a lo descarado A lo descarado, helado, alado A lo descarado, si tú quieres pegado A lo descarado, pero no a solapado A lo descarado, los demás pa'l carajo A lo descarado, que no te mate la vergüenza Busco el ángulo, calculándolo Quiero cometer con Teriyaki Llévate en Kawasaki Que pase toda la noche con Teriyaki Si quieres que me guíe, ¿por qué quieres? Eres medio enabocado, desesperado Con ese tau, esto es de mucha relevancia Ya por favor, tengame lista la ambulancia Hasta bajo Vamos a hacerlo a lo descarado Lento suave, acaramelao Bien pegote con el tumbao Acelerao, acelerao, acelerao Comienza y tau, agarra y tau Y terminamos los dos sudao Tau, tau, pegado Así a lo descarado Hey ya, este es el racal Yeah, I give you the music La fábrica de chicle A lo de caral Penetrante